Y ya estamos, claro que sí, aquí estamos en el estudio de López Productions, aquí trabajamos haciendo arreglos, hacemos de todo y esta noche le vamos a presentar aquí a Víctor Ortiz, arreglista y cantante, ahorita vamos a cantar, él va a cantar ahorita Claro que sí, va a ser un tema romántico que ahora me tocó hacerle la música, bueno pues esperemos que les guste Pues sí, vamos a comenzar, vamos a enseñarles cómo se graba Así es que vamos a continuar pues por allá Ana Se dirige al cuartito peligroso, se lleva su tequila Aquí calentando la voz Calentando Vamos a ajustarnos aquí Ahí vamos Saga, sí, 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 no me escucho No me escucho No Sí le abrí, le abrí audios, pero no Ah, ahí sí me escucho Vamos a grabar la partita por partita porque esta canción pues no me la Pues ahorita vamos a empezar a comenzar con la voz Por aquí ya el ingeniero de grabación ya listo en la máquina Creo que sí, vamos a, ahí tenemos al cantante ya adentro Vamos a empezar a grabar voces, estamos poniendo el Serap ya listo para empezar la voz Ok saludos Ah, intento volver Vamos a grabar la puerta Touchsi Gracias. Así es, como ahorita ahí grabamos ya un cuateto. ¿Por qué no se escucha ahora afuera así como la voz? Oh, porque lo tengo más en los audífonos. La razón de esto es para estar concentrado entre el cantante y el ingeniero. Sí, porque podemos que se escuche todo. Yo te di lo mejor de mi vida, lo mejor de mi amor. Te brindé todas mis caricias y a ti nada te importó. ¿Listo? Sí. Va para el segundo. Te brindé todas mis caricias y a ti nada te importó. No quisiste seguir a mi lado, te fuiste con él. No quisiste seguir a mi lado, te fuiste con él. Yo sé que tú lloras por mí cuando miras la foto. Yo sé que tú lloras por mí cuando miras la foto donde estoy junto a ti. No te vi. No te vi lo mejor de mi vida, lo mejor de mi amor. Te brindé todas mis caricias y a ti nada te importó. Pues así terminamos de grabar aquí en el estudio. Miré que te dio tiempo de tomarte una selfie y todo en el momento en que estaba ahí. Hay que tener recuerdos de aquí cuando estábamos trabajando. ¿Cómo salió? ¿Todo muy bien? Todo bien. ¿Cómo quedó la canción? Pues ya quedó grabada, nada más hay que hacerle unos ajustes, ponerle su efecto a la voz, ecualizarla y hacer la mezcla que quede perfecta. Órale, pues así es como trabajan aquí, así es como graban una canción estos muchachos. Pues que, ¿cómo nos cuentas Jesús? ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo se inspiran los dos para trabajar aquí en el estudio? Comiendo. Comiendo. ¿Cuál es el método que haces para meterse a cantar ahí al cuartito? No, pues es que ya, pues, bueno, en lo personal a mí me gusta mucho lo que hago, por eso es que, pues, no me esfuerzo mucho para inspirarme, porque a mí la música es mi vida. Con una, dos, tres modelos y nos vamos. Y hablando de modelos, ahorita voy a ir para agarrar una, aparte de las otras modelos. ¿Y cómo lo trata aquí el ingeniero de grabación? Pues, muy negrero, no, no es cierto. Pues, viejones, así como pudieron ver, ya terminamos de grabar por aquí, Jesús, a ver si nos puedes dar otra explicación para que a los que vean, los que no sepan de lo que es un estudio de grabación o cómo se graba. Pues, claro. Sí, aquí estamos, ya terminamos lo que fue. Esto fue una voz, parte de lo que hacemos. Hacemos aquí, hacemos todo, grabamos todo, 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 todo el grupo completo, todos los instrumentos. Ah, al rato o más enseguida, a ver si podemos, nos hace un video donde mostremos cómo, cómo meterle todo lo que es a los plugins, a el sistema, el sistema de Pro Tools. Usamos plugins para instrumentos. Cada instrumento tiene su propio actualización, efecto y todo eso y le vamos poniendo a cada instrumento, pues, para que se oiga. Hay gente que escucha la música en la radio, en la televisión, o sea, pues, ya lo escucha terminado, ya escucha bonito. Pero no sabe lo que trabajamos aquí, lo que se le mete, lo que el tiempo, cómo se edita, o sea, es aburrido para la gente que tal vez no le guste esto. Pero para nosotros, que vivimos en esto, para nosotros es lo que hacemos ocho, diez horas y se nos hace bien, bien. Pues, es la vida de nosotros, nos encanta hacer esto. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo ya tiene que empezaste con esto de tu estudio? Pues, aquí en esta área, en este estudio, aquí tengo alrededor, entre once años, empecé aquí en el dos mil ocho, ocho, ocho al dos mil dieciocho, diez, dos mil diecinueve, once, y ya casi vamos para los once años aquí. Pero anteriormente, pues, empezamos ya, ya tenemos un buen rato más de unos catorce años trabajando, o haciendo lo que es esto, y pues, me gusta, es lo que hago. Pues, sí, fíjate que a mí la música siempre la he traído en la sangre desde muy chico, y me gustaba lo que la música estudié, sí, cierto, estudié, me metí a escuelas de ingeniería, ingeniería de audio y música también en general. Pero, pues, gracias a Dios, aquí estamos. O sea, que sí se tiene que, no se aprende nada más así de mirando. Pues, sí, se aprende, cómo no, sí se aprende. Cuando algo te gusta, puedes aprenderlo, pero a veces la escuela es buena porque a veces ocupas teoría, teoría, ocupas a ciertas cosas, como a veces un nivel, a veces tú puedes aprenderlo, pero a veces la escuela te da, a veces, un nivel que uno quisiera. Hay cosas que no se aprende, pues, así, que ocupas a alguien que te lo diga en una escuela para que tengas un esfuerzo, es a ser más profesional. Bueno, pues, hemos grabado alrededor de qué, de los 10 años, 11 años que tengo aquí, he grabado muchísimos grupos, tengo muchísimos grupos grabados, tenemos música nosotros ya en radio, que han estado en televisión, en radio comerciales y todo. Entonces, sí, gracias a Dios, hemos trabajado con muchos, muchos grupos, que ahí, más ahí, al rato, pues, Omar ahí, pues, va a compartir algunos grupos que he estado subiendo al YouTube, que, que son, algunos son locales y algunos ya son más, más nacionales y algunos otros internacionales también. Claro que sí, y ahí desencargo que se suscriban en su canal de mi amigo Omar Vásquez, y está el pendiente de todos los videos, está haciendo videos para grupos, apoyando a los grupos locales, a todos, y espero, apóyenlo, denle like, suscríbanse, es un, es un buen canal, y al rato, nosotros también vamos a tratar de hacer más videos con este tipo de, de, de estudio, para, para su canal de él, así que, les encargo, apóyenlo. Pues, así como ya escucharon, este, vamos a estar subiendo más enseguida, este, videos, y también, por ahí, si alguien gusta más adelante, más videos de, de cómo se graba aquí en el estudio, pues, aquí está el amigo Jesús López, y también, este, si alguien quiere hacer alguna grabación, por ahí, claro que sí, se pueden comunicar contigo, ¿verdad? Bienvenidos. Claro que sí, ahí, si gustan grabar, si alguien quiere grabar un tema, o lo que sea, ahí pueden, dejen su descripción ahí con Omar, o pueden visitar la página de internet, es www.lopesproduction.net, o el Facebook es, ah, Jesús L. Sarabia, y ahí estamos.